Estamos asistiendo a un intento de Pedro Sánchez de culpar a cualquiera hasta al apuntador de la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre, porque yo sigo pensando, lo llevo diciendo muchas semanas, los que habéis coincidido conmigo aquí lo sabéis, que va a haber elecciones en noviembre. Estoy muy convencida. Me parece tremendo lo que acabamos de oír. Cela diciendo que los ministros tienen que tener conocimientos técnicos, es decir, no tienen que ser políticos. La vicepresidenta diciendo no me hagáis a Pablo Iglesias vicepresidente, no voy a ser que le quite el sitio, ¿o qué? Lo que estamos asistiendo es a lo que Pedro Sánchez lleva haciendo y lo está haciendo muy bien desde hace ya mucho tiempo, que es fagocitar Podemos, porque no nos vamos a engañar. Pedro Sánchez está en un win-win. Si no hay elecciones, consigue la investidura. Si hay elecciones, el que se va a ir por el sumidero de la historia es el amigo de los bolichicos venezolanos, ¿verdad? Pablo Iglesias. Y mientras tanto, además, introducen la X llamada Errejón para presionar aún más a Podemos e intentar romperle las bases. Les está saliendo mal, porque Irene Montero, Pablo Echenique y Mayoral, Rafa Mayoral, a los que les habían ofrecido ministerios, ya han salido diciendo que no van a consentir el veto a su líder y que o se paga o se coloca de ministro a Pablo Iglesias o que ellos van a votar en contra. Yo creo que lo van a cumplir. Las voces que dicen que esto es un teatrillo, yo no lo creo. Creo que es totalmente cierto. Si no, no se hubiese convocado la consulta a las bases por parte de Pablo Iglesias, que ahora no puede ni siquiera dar marcha atrás, porque las bases lo han dicho muy claro, que él tiene que estar en el gobierno. Es el riesgo que corría al convocar a las bases en una votación, una votación absolutamente manipulada. Acordaos que leímos aquí las preguntas y estaba clarísimo que iba a ganar lo que quisiera Pablo Iglesias. Fuera la 1 o la 2 porque no se entendían siquiera las preguntas.